El Ministerio del Poder Popular para la Cultura y la Red de Intelectuales convocan al Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015, un galardón que reconoce la labor intelectual comprometida con el análisis crítico del mundo contemporáneo. Participan autores con obras publicadas entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2015. Cierre de la convocatoria, 31 de mayo. Consulte las bases. Gracias por ver el video.